¡Qué bueno que llegaste! ¡Ahora sí! ¡Ya podemos comenzar! Sean bienvenidos una vez más a Turbo Foston. Yo soy Chad y esta vez tenemos esta serie. Vamos a comenzar una nueva serie de este jueguito que se llama Wonder Boy. Es un remake de un juego como del NES como de 1980 y su madre no me acuerdo cuándo. Y es el que en México vulgarmente se le conoce como Capulinita, mijo. El mismísimo Capulinita. ¿Por qué? Quién sabe. Supongo que el protagonista les pareció bastante parecido. Pero según lo que... ¡Ay, perdón, perdón! ¡Qué pendiente! ¡Oh, idiota! Este, según lo que estaba viendo alguna vez en un post de... no me acuerdo de qué. No se debe a Capulina principalmente. O sea, es simplemente... se parecía a un sujetín que impulsaba los videojuegos o el consumo de videojuegos allá por esos tiempos, ¿no? Donde había maquinitas everywhere. Por todos, pinches, las había maquinitas. A ver que ese güey los jugaba con tanta pasión que los creadores de esta... de esta onda... miran a ver esa estrellita. Mario Bros. ¡Uy, sobras! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Muy tranquilo! ¡Cabrón! Por mucho que estés la madre... ¡Ay! Este, entonces... Ese sujetín era tan apasionado con las cosas. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Se tardó un chingo y esta madre sigue avanzando. ¡Ahí estaba la final! ¡Maldita sea! Sí, este... Tan apasionado con su trabajo que, pues, decidieron... En el próximo juego que estaban, este... Programando, que estaban así... ¡Ay! Hicieron... Usaron su imagen. Mi semejanza. Y... El sujetín usaba gorra. Y no sé si en el original... El sujeto se... Usaba también una gorrita bien... Bien coqueta. Así que esa es la historia. ¡Ay! Una historia bastante... Bastante, este... Incompleta de un juego. Pero, pues, ya lo vi en una imagen nada más. ¿Verdad para qué? Me pongo aquí a... A ser el experto. Pero, ¡eh! ¡Qué bonito! Me acuerdo que ese juego me gustaba un chingo. ¡Ay! ¡Cabrón! ¡Otra vez! Espérame tantito. Es que esto está bien cabrón. Es un arma de dos filos esta chingada patinetita. Es como de... ¡Va! ¡Rífate! Pero puede que te mueras. Así es que aguado. ¡Uss! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Maldita sea! Y eso que tenía casquito, ¿eh? Pero qué música tan tranquila te ponen. ¡Dicha relajación chingona, eh! Estos no son... Estos no eran juegos, pues. Te relajaban. Te quitaran el estrés de la escuela. Trabajo. ¿Qué demonios hicieras con tu vida? ¡Vamos a ir! Ya no el juego es así. Ya todos buscan estresarte. Es cierto. Es que renuncio rápido a las cosas. No tenían que enterarse de esa manera, pero ya lo hicieron. ¡Ah! También me gustan los retos. ¡Cómo chingados! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Ajá! Me mando como un experto. ¡Tonic Hawk Preskator! ¡Claro que sí! Tú dispara. Dispara porque se vienen cosas feas. Ya me bajaron. Ya me bajaron de mi patineta. ¡Maldita sea! ¡Eso! Estrellita de maridos. Inmunidad a todo. Menos a tu rechazo. ¡Historia! ¡Ay, cabrón! Creo que me seguí con la... ¡Vámonos! ¡Sigue su madre! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Claro que sí! Rutitas everywhere. ¡Mira, manches! ¡Mira, manches! ¡Qué velocidad ando manejando aquí! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Casi me caigo! ¡Esa muñequita es una vida! ¡¿O qué demonios?! ¡Woooh! Estuve a milímetros de conocer la muerte, mis amigos. Estuve a milímetros de irme con el mismísimo papayos. ¡Vámonos de una vez! Abran por aquí. Abran por aquí que vamos como relámpago. Como un trueno. Vamos a una velocidad encabronadamente alta. Estaba analizando unas cosas. ¡Ah, no! Pues sí. Ni cinco segundos duraste. ¡Qué pen! ¡Qué pen! Esto no es Mario Bros, amigo. Ya tienes rato que dejaste el reino champiñón. Aquí tienes que ir rompiendo plaza, mi amigo. Rompiendo paradigmas. ¡Qué la ching! ¡Aléjate de mí! Ya. Ahí está. ¡Víjate de mí! Se puso loco, ¿eh? Aquí empezó el rave. No me digas que esas gotitas me matan. Si es así, no se pasen de lanza, ¿eh? No se pasen de lanza, que yo siempre he sido bueno con ustedes. Siempre he sido una... ¡Aboros! Una vez. Matando todo lo que se nos meta encima. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! ¡Oh, madre! ¡Aboros! Es para ti, mi amigo. ¡Esto es para ti! Bueno. ¡Ah, qué bonito! Se escucha muy bonito cuando mato a alguien. No supongo que la vida real no, pero... ¡Ah, rayos! Una hamburguesita. A esa no le decía que no, ¿eh? Un flan. Pastel. Voy a engordar con este chingado. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me digas que me voy a morir. ¡No me digas que me voy a morir! ¡No me digas que me voy a morir! Bueno, ya me morí todas maneras. No sé qué demonios pasó ahí. Tenía mucho miedo. Me estaban persiguiendo. Esto ya no... ¡Ay, ay, ay! ¡Esto ya no es divertido! ¡Ah, esa! Bueno, sigue siendo divertido. Sigue siendo divertido. ¡Ay, cabrón! Cualquier pinche juego me pone de nervios. ¡Carajo! ¿Qué soy yo? ¡Qué chingados! Estoy hecho. ¿De qué estoy hecho? ¿De lágrimas? ¿De miedo? ¿Por qué demonios? Pero ya acabamos este. A ver, ¿qué onda? Chale, chale. Chale, que aquí vamos tendos. Vamos tranquilos. Vamos con todo. Vámonos. Buenas arañitas. Las arañas todas son... Ahí está. Ah, sí. Pensé que era una vida. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ahí está. Las arañas en todos los juegos son malas. Son gandallas. Todos los insectos realmente. Abejas, mutantes. Guácala. Ah, mira, es que era un bróker y todo se convierte en... ¡Ah, ah, ay, ay! ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Avísame, cabrón! Estás atrás de mí, hijo de la ch... Me sacó... Honestamente me sacó así uno. Espérate, espérate, hijo. Te vi. De mi tus negras intenciones, cabrón. Me estoy echando aquí una pinche ensalada y tú andas... ¡Cabrón! Maldita sea. Ojalá ya continúes. Porque si no, esto va a ser bastante, bastante frustrante de empezar de nuevo. ¡Opa! Sáquese que... Te voy a guardar este para el pinche ranota. Espérate, a ver. ¡Ranota! No, 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 no. No es cierto. A ver si ya le tenía preparada esa cosa. No, pues sí. ¡No, pues sí! Pobre de mis rodillitas, terminan todas madreadas. No, abejita, tú te llevaste el premio gordo. So. No, no, debería de haber un videojuego donde seas... No sé si existe. No he tenido el tiempo porque, pues, se me acaba de ocurrir. Donde... El bueno... ¡Tómala! Lo maté por imbécil. ¡Ah, qué pendejo! Ahora, ¿quién es el imbécil? No, donde el protagonista sea una araña. ¿Sí hay? Debería, ¿no? Si no, pues, qué mala onda. Que no usen a las arañitas como... Como... ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Ay, Diosito santo! ¡Diosito santo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! Espérate, espérate. ¡No, espérate! ¡Tú me debes! ¡Tengo que serán mejor! ¡Ya que no te mueres, cabrón! ¡No seas! ¡No seas! ¡No seas malo! ¿Ah, se acabó? ¿Se murió? ¡Ah, bueno! Simplemente dijo Yo ya perdí, cambio de cabeza Nos vemos en el siguiente nivel A ver, ¿qué tal nos va? Si tienes la misma suerte Yo estaba llorando Como, pues, es costumbre Discúlpenme si les molesta eso Pero soy una persona sentimental Soy una persona que Que busca Vivir al máximo, ¿no? Al extremo Ahí sí, pendejo Si ustedes no viven así Pues, qué mala onda ¿Por qué? No, está bien De todas maneras Porque se vive con mucho miedo ¡Ajá! Llegué, llegué, llegué Llegué No hay que preocuparse, mis amigos Todo tranquilo Puentecito de verduras Claro que sí No seas, no seas No, mejor rápido, rápido ¡Yujú! ¡Eso! ¡Vámonos! El poder De Diosito O un ángel Qué bonita Es un ángelito No me abandones, por favor Éramos tan buen equipo ¡Ándele! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Qué buen combo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Te va a tocar un martillote, mi amigo ¿Para qué te metes? ¡Para qué te metes! Yo lanzo por adelantado Unos martillitos Porque si no... ¡Ay! Ese güey me iba a ensartar Como brocheta, mis amigos ¡Como brocheta! Ahí güey, aquí tengo que subir Porque si no, no alcanzo ¡Oh! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vámonos! Vámonos a la jaula Digo, a la jaula A la cueva A la cueva Para rifarnos A ver con lo que parece ser Ah, no, no Todavía no Todavía no Todavía no No es el siguiente El siguiente maletón Aléjense de mí Si uno vive al extremo ¡Oh! Pendejo Me equivoqué de botón Me equivoqué de botón Ya la cagué Ya la cagué ¡Uy! No es cierto No es cierto No es cierto Seguimos bien Seguimos en el juego Seguimos esquivando Roquitas Y cobras, al parecer No, ma Bueno, venga ¡Corre! ¡Uy, cabrón! ¡Cancé a frenar! ¡Tony Hawk press, Jennifer! ¡Ay, demonios! Ahí está Cinco mil puntos ¡Ay! Se puso medio intrigante La música, eh Eso Puntitos Salud Gracias Ahí está Este cijito mate ¡Eso! Eso me gusta Caramba Sí me gusta ¿Me quieran sorprender? ¡Pues no! Voy dos pasos adelante De ustedes Mis amigos Ah, no Pues sí Tírala ¡Oh! ¡Tony Hawk press, Jennifer! ¡Ay, pinche rana! ¿Cómo te encanta, cabrón? ¿Te encanta el desmadre? ¡No seas mamón! ¿Por qué hiciste eso? Mi amigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te embarraste acaso Las chingadas piernas De mantequilla? ¡No! Solamente fue tu A ver Aquí está La maldita ranota ¡Ándele! En su pinche cabezota ¡Oh! ¡Ah, rayos! Bueno Pudo haber sido peor Pasamos el nivel Claro que sí Y conseguimos Un Un ¿Qué esa madre será? Una laja Digo Un corazoncito De ¿Cómo están estas madres? Un coya Maldita sea Esas Se me olvidan Las palabras Mis amigos ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Estuve a punto De conocer la muerte De nuevo No sean malos No me ataquen Ahorita tan cañón ¿Saben? Voy Es que voy con todo Voy con todo Vámonos Eso de la patineta Se me da, eh Debí ser profesional ¡No! ¡Ah! ¡Esa rana era venenosa! ¡Qué pinche asco! Pude haber muerto Horriblemente Oh, la patinetita Todo es más fácil Bueno, ni tanto Pero es más bonito Más entretenido Patinetita No me falles ahorita Por favor Esto es muy feo Perder aquí Eso Eso Tranquilos Tranquilidad Todo va bien 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 Eso ¡Ranas feas! Eso ¡Ranas y centellas! ¡No! ¡Maldita sea! Íbamos tan bien ¡Íbamos tan bien! Teníamos todo Para triunfar Y dejamos ir Dejamos ir La victoria ¡Ah, madre! ¿Otra vez ahí? Creo que sí fue En el mismo lugar ¿Ya no? Está bien bonito El juego Como para andar Haciendo corajes Mi amigo Eche martillote Y ni siquiera le doy A ver Aquí Tranquilo Tranquilo Ahí Ahí está Vamos Vamos Llegamos ¡Ay! Esta madre Es venenosa ¡Upa! Eso Sigamos 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 Eso ¡Ah! Me dolió mi rodilla ¡Ja, ja! ¿Eh? Michael Jackson Mi amigo Moonwalk Y toda la onda Acabando con estilo El nivel Que bueno Que bueno que lo acabamos Porque hasta aquí Llega el video De esta El primer video De esta serie Que esperamos acabar Porque no te está chido Me gustó Me gustó A ver qué onda A ver si no me frustro En este momento Estoy hablando muy bonito Pero a ver si después No me provoca Un ataque Al corazón Nos vemos en el siguiente video Este Comenten Denle like Compartan Suscríbanse al canal Para que crezca Este canalito Se vuelva así Como un máster En esta onda De los YouTube Yo soy Chad Esto es TurboFoston Nos vemos en el siguiente video ¡Ah! Dejo aquí las redes sociales O si quieren seguirme Nos vemos ahora si En el siguiente video ¡Bye!